Hola Lorenzo. Hola, buenas. Hola Lorenzo. Entonces, vas a tener una sesión de hipnosis regresiva hoy conmigo para tu madre, no es para ti. Porque tu madre no es una persona muy nerviosa y no ha entrado en hipnosis. Además, cuando estaba en esta silla, estaba moviéndose todo el rato y claro, así no se puede trabajar. Entonces la estamos haciendo a través de ti. ¿Pero qué es la hipnosis? Te lo explico a ti, que es la primera vez que la haces y la explico a quien está viendo el vídeo por primera vez o es ese uno de los primeros vídeos que ves y a lo mejor no está bien enterado de lo que está pasando. La hipnosis no es nada. O sea, se trata solo de recordar cosas. Y a través de estos recuerdos que vamos a sacar en la memoria más recóndita que tenemos, podemos buscar la causa de algunos problemas que tenemos. En este caso, tu madre. Sí. Pero se trata siempre de recordar. Nada más. La diferencia es que tú estás más relajado. Yo te hago una secuencia de preguntas que también son preguntas que te hago y vas a lo que tú me contestas. Y así de esta forma, con esta técnica, se pueden sacar más recuerdos que están más en el inconsciente. Vale. Pero que sean recuerdos tuyos, que sean de tu madre. Esto a ti no te interesa. Solo es un recortar. Como si fuera todo recuerdo tuyo y ya está. O sea, las dinámicas, esas son cosas mías. Déjamelas a mí. La telepatía, no sé qué. Tú deja. Tú recuerdas cosas y me las cuentas. Punto. Nada más. No tienes que analizar nada. No tienes que pensar. ¿Qué estás viendo? Un burro que está volando, aunque parezca imposible, me lo dices. Veo un burro que está volando. Punto. Ya está. Y no lo pienses. O sea, esa tiene que ser la dinámica. Un plan rápido lo que esté pensando. Sí. A ver, yo no quiero respuestas articuladas. No quiero sí, veo qué, pero mal o mejor. No. Verde, rojo, amarillo, alto, bajo, sí, no. O sea, tampoco así. O sea, quiero decir, una respuesta rápida, corta. Lo veo negro, está andando por la calle, no sé qué. Tiene un paraguas. Punto. No me cuentes toda la historia. Cuéntame lo que ves. Punto. Ya está. Y vamos rápido. Ya está. Entonces, ahora vamos a empezar por la parte de la relajación, la parte de la inducción, así se llama. Vale. Lo único que tienes que hacer ahora es escucharme, nada más. Yo voy a contar de 10 a 1, contando este tiempo, estos 10 minutillos más o menos, que van pasando. Y al final de todo, te voy haciendo preguntas y tú me contestas en base a lo que estás recordando. Punto. Pues ponte cómodo, cierra los ojos. Baja un poquito la cámara, pero poquito, ¿eh? Vale, ya está. Ok. Entonces, cierra los ojos. Yo voy a empezar a contar de 10. Hacia abajo. Tú empiezas a sentir tu cuerpo que se relaja lentamente. Y sientes que tu cuerpo se relaja, cada vez más, con cada respiración. Y sientes que tu cuerpo se hace más pesado. Con cada palabra que digo. Nueve. Sientes que tu cuerpo se pone pesado desde los pies. Ahora tus pies. Son pesados. Y se hunden. En el piso. Lentamente. Sientes que llega a tus rodillas. Y sientes que la parte baja de tus piernas se hunde. Y sientes que la parte baja de tus piernas se hunde. Profundo. Siete. Sientes tus piernas muy pesadas hasta la cadera. Y sientes que se hunden profundo. Seis. Desde este momento cualquier ruido ambiental te hunde más. Y desde este momento cualquier movimiento a tu alrededor. Te relaja aún más. Cinco. Cinco. Tu espalda. Se hunde. Tres. Pesada. Cuatro. Tu vientre. Segunda. Tres. 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 tus hombros son muy pesados tus brazos besados tus manos besos dos tu cabeza muy pesado muy pesado muy pesado muy pesado pesa muy pesado cuento de uno a tres mientras cuento tu piensas en tu madre un dos tres pesado 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 A la causa de su migraña, de sus dolores de cabeza. Ella sabe dónde ir. Vete allí con ella, a ese momento, a ese lugar donde todo empezó. Y cuando estés allí, me avisas. Vale. Vale, significa que estás allí. No, me dice que no sabe cómo ir. Bien, entonces hacemos una cosa. Vale. Yo cuento de uno a tres. Y mientras cuento, tú vas a la causa esotérica de la migraña de tu madre. Tu mente sabe dónde. Tu madre está más cerrada porque está más bloqueada. Pero tú no. Vale. Cuando diga tres, estás allí. Uno. Dos. Tres. Estamos en como una habitación blanca. Muy bien. ¿Ya estás con ella? Sí. ¿Ella qué está haciendo? Agarrándome de la mano. ¿Por qué te agarrar a la mano? Tiene un poco de miedo. ¿Y tú tienes miedo? No, yo soy el que está delante, con el muñeco. Muy bien. Y este lugar blanco donde estáis, ¿cómo es? O mejor, ¿qué hay allí? No hay nada. ¿Está todo blanco? Sí. ¿Y hay alguien? Una persona de negro. Una persona de negro. ¿Y esta persona puedes verla a la cara? No. Pues, avanza en este recuerdo. Vamos a ver qué sucede. Avanza. Ahora yo también tengo miedo. No, no. No hace falta que tengas miedo porque estás solo en un recuerdo. Y además estoy yo contigo. ¿A dónde sientes ese miedo? Dímelo. ¿En qué parte de tu cuerpo? No lo sé. ¿En el tórax, en la cabeza, en algún sitio sientes ese miedo? No. ¿Cómo lo ves tu miedo? ¿De qué color? Lo veo negro. Es la persona esta. ¿Y dónde está esta persona? Con nosotros, un poco más delante. Ok. Mira, hasta que tú estés conmigo, es inútil que tengas miedo. Vale. Porque si estás conmigo no te puede suceder nada. Tampoco cuando estás solo, pero eso lo tienes que aprender. ¿Vale? Bien. Entonces ahora dile a este señor, a este ser. Sí, ya me siento con fuerza. Bien. Tenta tu madre de la mano, ¿vale? Transmítela esta fuerza a ella también. Ya está. Bien. Y ese ser, dile que se identifique, que tome forma delante de ti más claro, para que veamos su forma. Es mi padre. Obsérvalo a los ojos. Y dime quién hay detrás de esos ojos. El demonio. Entonces, dile a ese demonio, que tome su forma, no la de tu padre. Su forma. Ahora me sale mi tío Guillermo. Bien. Me parece que tienen ganas de jugar. Sí. Y entonces, hacemos otra cosa. Ahora tú, toca ese demonio, que ahora tiene la forma de tu tío. Sí. Tócale. Con tu mano energética, tócale. ¿Cómo lo sientes? Se está debilitando. Vale. Pero, a ver. Tú eres más fuerte que ellos. No lo sabes, pero te lo digo yo. Déjalo. No lo desintegres. Desintegres. Vale. No. Simplemente está de rodillas. Vale. ¿Se ha metido de rodillas? Está de rodillas. Es que tú no lo sabes, pero le has pasado una frecuencia muy alta. Y él se ha asustado ahora. El desastado es él. Vale. Dile. No le hagas daño. No, no. Dile que tome su forma. No sabe cómo hacerlo, dice. Vale. Entonces, como tú lo has tocado... Sí. ...has absorbido su información genética. Vale. Con esta información que tú ya tienes, reconstruye su forma originaria a través de su ADN, de su código genético. ¿Ya tienes la información? Sí. Y dime qué forma tiene. La de un ciervo. ¿Cómo se llama? Se lo pregunto. Sí, sí. Pregúntaselo mentalmente. Se llama Andrés. ¿Y qué hace allí? Se lo pregunto. Sí, sí. Lo que te lo pregunto a ti es que... Vale, vale. ...sabes que preguntar a él. Se lo pregunto. Molestar, dice. ¿Por qué? Porque le gusta ver sufrir a mi madre. ¿Y por qué? Dice que lo encuentra entretenido. ¿De dónde viene? De la cabeza de mi madre. ¿Y hace cuánto tiempo que está allí? Me dice que 10 años. Vale. Entonces, vamos a ver el momento en el que entro. Vete a ese momento. Estamos en la caseta de mis abuelos. Es Navidad, creo. Sí. Pero no consigo saber dónde estoy ahora. No, tú cuéntame lo que ves. Yo no hago este trabajo. Vale, vale. Perdón. No, no. No, perdón. Dime. Yo estoy ahora en la parte... Estamos todos en el salón. Sí. Hay gente, pero solo consigo ver a mi tía Filomena. Bien. ¿Y qué sucede? Está cogiendo del hombro a mi madre. ¿Por qué? Creo que están viendo la tele. ¿Y por qué la coge de los hombres? No, está como... Con el brazo por detrás del cuello. ¿Sentada? Ahora sí. Bueno, sigue. Se han sentado. Mi madre está triste. Y la está animando. Ok. ¿Por qué está triste tu madre? Dice que se le ha muerto el perro. Ok. Vamos a ver qué sucede. Sigue. Yo le estoy diciendo que no esté triste. Que no es necesario. Sí. Dice que se siente culpable. ¿De la muerte del perro? Sí. Bueno. Sigue. Le digo que no es su culpa. Me dice... Sí, porque abrí la puerta. Yo... Observa ahora todo lo que los ojos físicos no pueden ver. ¿Cómo? No entiendo ahora. Ahora te lo explico. Vale, vale. Ahora tú estás viendo la escena con el ojo de tu mente. Sí. Puedes desplazarte en cualquier punto de la habitación. No tienes límites. Puedes ver la situación desde arriba, por ejemplo, del techo. Sí, puedo. Bien. Elige una posición, la que tú, la que te guste más, y me dices cuál eres elígido. La de abajo. Bien. Estás viendo con el ojo de tu mente y el ojo de la mente ve lo que los ojos físicos no pueden ver. Puedes ver todas las entidades que están en esta habitación ahora mismo. Todo lo que sucede y nosotros no vemos. Pues, ahora dime qué estás viendo. Estoy viendo a mi madre que se tapa la cara con las manos, llorando. Sí. Mi tía, mi tía Filo, igual así, cogiendo con el hombro. Y veo al marido, que es mi tío Guillermo, cogiendo, o sea, le sujeta el hombro a mi tía Filo. Y yo, como un espíritu, entre comillas, como que no se me nota, mirando a mi madre. ¿Hay alguien más que no tiene cuerpo o que tiene otro tipo de cuerpo? Hay tres, creo que tres personas más, pero no las puedo identificar. Bueno, aún así, ahora sí, ahora sí. ¿Qué ves? A mi prima Judith. ¿Pero que está viva en este recuerdo? No, 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 no sé, no tiene nada que ver, pero... Como que está cerca. ¿Qué más ves? Ahora veo un césped. ¿Un césped? Un césped verde y ya está. ¿Qué más ves? Un árbol. ¿Y dónde está toda la gente? No está, ya no están. Vamos a ver, vuelve atrás. Vuelve atrás, vuelve atrás. Vuelve a la habitación. Vale, ya estoy. Observa qué le pasa a tu madre, si hay alguien que se le acerca. Alguien no físico. Sí, ahí está el ser este. Pero con, sin forma, en negro. ¿Es este que dijo que se llamaba Andrés? Sí. Pues, dile que tome forma. La forma de su último cuerpo. El último que tuvo. Una tortuga. ¿Hace cuánto tiempo que se ha muerto Andrés? Pregúntaselo. Dos años, me dice. ¿Y en vida, cuando estaba en vida, conocía a tu madre? No, dice que no. ¿Y por qué ahora se le está acercando a ella? No me quiere contestar. ¿Me dejas hablar directamente con él? Sí. Pues habla como si tú fuera él, es lo mismo. Vale. ¿Andrés, me oyes? Sí. Andrés, ¿por qué te estás acercando a Mercedes? ¿Qué quieres de ella? Molestarla. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Hace cuánto tiempo que estás muerto? Dos años. ¿Cómo te moriste? Me atropellaron. ¿Cómo? Un camión. ¿Y tú qué estabas haciendo cuando te atropellaron? Coger una pelota roja. ¿Cuántos años tenías cuando moriste? Tres, creo, no lo recuerdo muy bien. Vamos al momento de tu muerte. Cuéntame qué está pasando. Estoy tranquilo, mirando por todos los lados. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Quién está contigo? Nadie. Estoy solo. ¿Dónde están tus padres? En casa. Me he ido. ¿Has salido de tu casa? Sí. ¿A escondidas? Sí. ¿No saben que estás fuera? No, no lo saben. ¿Y por qué has salido? Para jugar con la pelota. Porque estaba castigado. ¿En qué país vives? No lo tengo muy claro. ¿Qué idioma hablan tus padres? ¿Es el mismo que hablo yo? No. ¿Es parecido? No. ¿Dónde vives tú? ¿Hace frío o calor? Intermedio. ¿Dónde estás tú? ¿La gente es clara de piel o es oscura? Ah, no. Es blanca. ¿Vives tú en Europa o en otro lugar? ¿En otro continente? ¿Lo sabes? Se lo pregunta una señora. Pregúntaselo mentalmente, sí. En Dinamarca. Muy bien. ¿Qué año es? Mil ochocientos ochenta y siete. ¿Mil ochocientos? Ochenta y siete. ¿Cómo estás vestido? Tengo una camiseta negra, unos pantalones marrones y unos zapatos también marrones. ¿En algún sitio de la ropa hay una marca, un símbolo, un dibujo? No. ¿Sabes leer? Sí. ¿Quién te ha enseñado a leer? Mi madre. Háblame en el idioma de tu madre, que es el idioma tuyo. No me quiero hablar con mi madre. ¿Por qué? Porque ha sido mala conmigo. Porque te ha castigado. Vamos a ver qué sucede. Sigue en ese recuerdo. Vale. Sí, hablo el español. Estoy hablando con ella. No te preocupes. Sigue en el recuerdo. Vale. ¿Qué sucede? Estoy con mi madre ahora. Andrés. Dime. Vete al momento de tu muerte. Vuelvo. Y cuéntame qué pasa. Estoy con la pelota en la mano. Sí. Caminando. ¿Es día o noche? Día a día. Continúa. Ahora me he parado. Tiro la pelota. Me arrepiento y voy a cogerla. Llega el camión. Para un segundo. ¿Cómo es hecho este camión? ¿Cómo es? Grande, muy grande y gris. Con gris y blanco. ¿Puedes ver alguna marca escrita en el camión? ¿En qué sentido? Mira si hay alguna escrita en el camión. ¿Transporta algo? Sí. ¿Qué transporta? Basura. Observa el frontal del camión. Vale. ¿Está escrito algo? ¿Hay alguna marca? ¿Un dibujo? ¿Un símbolo? No. No. No consigo ver nada. Vale. Pregúntale mentalmente al camionero. Sí. ¿Qué año es? 1887. 1887. Vale. Déjame un segundo con Lorenzo. Lorenzo. Dime. Vuelve. Míralo tú este recuerdo. Y dime si el camión te parece un camión moderno o viejo. Moderno. ¿Puedes ver la marca del camión? No. Bueno, ¿a qué se parece más o menos? Es como un camión normal lo que transporta es diferente porque transporta basura. O sea... ¿Puedes ver la matrícula? Sí. Me acerco y la miro. ¿La matrícula tiene una banda azul y estrellitas amarillas? Sí. Bueno. Vete a la casa del niño con tu mente y observa si hay un calendario. Vale. Estoy en el salón. Sí hay uno. ¿Qué año es? 1987. 1987. Ahora sí. Aunque no había bandas azules ahí, pero bueno. Siempre hay contaminación. ¿Puedes...? No, no. Ok. Sí. Dime tú cómo se muere el niño. Míralo tú desde afuera. No dejemos que el niño lo reviva. O sea... Algo que se muera, ¿no? Al momento en el que se muere el niño, sí. Vale. Es Andrés. Veo que alguien le empuja. ¿Alguien le empuja? Sí. ¿Quién es quien le empuja? Su madre. Creo. Estoy muy seguro. No consigo verla bien. ¿Por qué no la ves bien? ¿No tiene un cuerpo físico? No. Observa dónde está en este momento el cuerpo físico de la madre. En su casa. ¿Y qué está haciendo? Está quieta al lado del sofá. ¿Está durmiendo? No, está hablando por teléfono. Y observa el momento en el que sale, sí, sale, esta parte de la mamá del cuerpo. ¿Lo hace? Perdón, ¿me lo puedes repetir, por favor? Digo... Sí. Observa si esta figura que está empujando el niño, observa de dónde viene. De arriba. Como del cielo. ¿Sale de su cuerpo? Sí. ¿Y dónde va? Hacia Andrés. ¿Y qué hace? Lo coge y se lo quiere llevar. Ah, que se lo quiere llevar. Sí, sí. Ah, vale. ¿Y qué sucede? Se lo está llevando, para que no le atropelle el camino. Continúa. Andrés se queja de que no ha cogido la pelota. Vuelve, coge la pelota y se van. Y el camión pasa y no atropella a nadie. Lo deja en la otra acera, ahora. ¿El niño no se muere? No. ¿Quién ha cambiado a nivel esotérico esta historia? Llame responsable de ese cambio. ¿Qué ha modificado el pasado? Yo. ¿Por qué? No quería que se muriera Andrés. Ya. Pero así alteras todo. Si quieres salvar el niño, lo puedes salvar de otra manera. Vale. Ahora que tú has cambiado la situación, observa si hay alguien en la cabeza de tu madre. No, no hay nadie. ¿Y dónde está Andrés? ¿Y dónde está Andrés ahora? En la otra acera. Y vete a ver si en este momento, en este momento, ¿dónde está Andrés? En el momento de donde yo te estoy hablando. ¿Dónde está Andrés? Está a mi lado ahora. Dice que no quiere molestar más a mi madre, que ya está. Lo que pasa es que se ha muerto muy mal. Y entonces se ha quedado con rabia. Sí. Y con miedo. Por esto molestaba. Al cambiar la situación, cambia todo. Pues ahora dile qué hace allí a tu lado. Me da las gracias. ¿Y ahora qué hace? Se vuelve a su casa con su madre. Vale. Esa es su parte espiritual. Sí. Su parte física ya se ha muerto. Hemos cambiado las cosas en su parte astral, etérica. Entonces ahora hay que cuidar de esta parte. Vale. Que está perdida. Está en su casa, pero no tiene que estar allí. Tiene que estar en otro lugar. ¿Qué digo que vuelva? Ábrele un portal dimensional. Dile que él abra un portal dimensional y a ver qué sucede. Se mete dentro. ¿Y qué hay más allá del portal? El césped verde con el árbol. Esto, por esto tú veías eso. Y que ya le habías cambiado la escena. El momento en que viste la situación. Bueno, me lo has complicado un poquito. Que no entendía la lógica. Tuve que dar muchas vueltas para entenderlo. Vale. Y no te preocupes, que estamos aquí en hipnosis y hay que salvar a alguien o salvamos. Pero si lo haces por tu cuenta, lo complicas un poquito. Vale. Porque no me doy cuenta de lo que está pasando realmente. Se confunden las cosas. Ya, ya. Bien. ¿Y cómo está Andrés allí? A gusto. Bien. Entonces dile si se quiere quedar allí o si quiere volver donde estaba antes. O sea, en la cabeza de tu madre. No, quiere quedarse allí. Pero con su madre, dice. Ya, dile que su madre ya llegará. Vale. Pero primero, para disfrutar al máximo de esta nueva situación, tiene que salir por completo del cuerpo de tu madre. Sí. Entonces dile que salga por completo de ella y me dices de qué parte de su cuerpo está saliendo. De la parte izquierda mirando a la espalda. Es decir, mi madre ahora se le ve de la espalda y sale de la parte izquierda de atrás. De la cabeza. Bien. Y cuando haya salido por completo, dime. Ya. Bien. Ahora dile que salga también de todos los otros cuerpos donde estaba. De todos los objetos y todos los lugares de la Tierra. Y dime de cuántos cuerpos sale. Bien. No sé si sale de 5 o de 4. Vale. Cuando haya salido por completo de la Tierra, de cualquier cosa que esté en la Tierra, dímelo. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo ves en este portal, en esta nueva dimensión? Lo veo feliz. Muy bien. Entonces, salúdale. Sal tú de esta dimensión y cierra el portal. Ya está. Bueno, ahora te hago unas preguntas. Dime si sí o si no. La respuesta que te llega a la mente. Vale. Andrés, aparte de la migraña, ¿le provocaba a tu madre bruxismo? O sea, apretar mucho los dientes, sobre todo de noche. No. ¿Le provocaba mal respiración? Sí. ¿Le provocaba dolor en la nuca y en la columna? No. ¿Le producía piernas cansadas? No. ¿Entraba en sus sueños que eran muy agresivos? Sí. Vale. Pregúntale a tu madre, mentalmente, si ahora respira bien. Dice que respira mejor. Bien. Pregúntale si tiene migraña o siente que puede tenerlas o no tenerlas. No, dice que no tiene. Dile si aprieta los dientes, sobre todo de noche. Dice que sí, un poco. Vale. Dile si le duele la nuca o la columna. Que no lo sabe muy bien. Vale. Y dime si en sus sueños, donde veía mucha agresividad, estaba también Andrés. Sí, dice que sí. Era Andrés que la solicitaba agresivamente. Ajá. Pues pregúntale si ahora hay alguien más que en los sueños le procura agresividad. Dice que hay otra persona, pero que no le hace nada. Vale. ¿Esta persona en qué parte de su cuerpo se encuentra? En el brazo derecho. Vale. Llama a Andrés y dile que invite a esta persona a ir donde está él. Que abre el portal un segundo y que le invite con su mano a llegar hasta allí. Y dime qué sucede. Se están hablando ahora. Yo estoy ayudando a Andrés a que también se vaya, a que se ve feliz allí. ¿Y qué sucede? No se quiere ir. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo se llama este ser? No quiere dar su nombre. Vale. Le llamamos... Antonio. Ese es el que estaba pensando, casi, casi. Bueno, déjame hablar con él. Vale. ¿Antonio, me oyes? Sí. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Ginés. Ginés. ¿Cuánto llevas en el brazo de Mercedes? Entre siete o diez años. ¿Y por qué estás ahí, en el brazo? Porque es la parte que quiero estar. ¿Cómo te moriste, Ginés? También atropellado por un camión. O sea que es la misma frecuencia, ¿vale? Sí. La misma frecuencia que atrajo a Andrés. Vete al momento de tu accidente y me lo cuentas. Ahora están Andrés y Ginés. Ginés en su forma negra y Andrés de pequeño. Los dos sentados con la pelota fuera de la acera. ¿Y qué sucede? Están hablando tranquilamente. Andrés quiere que se vaya con él. Lo coge de la mano pero no quiere irse. Vale, hay que ver por qué no se quiere ir. Déjame otra vez con Ginés. Ginés. Dime. ¿Por qué no te quieres ir con Andrés? Porque me siento a gusto aquí también, aquí. Ya, ya lo sé. Pero yo no quiero que te vayas si tú no quieres. Yo quiero que te vayas solo si tú lo quieres. Pero para que tú puedas decidir, tienes que ver a dónde te quiere llevar Andrés. Porque a lo mejor es un lugar mejor. Pero no lo sabes y no lo vas a ver. Vale. Entonces, por ahora, vete a ver con Andrés ese lugar y luego me dice si te gusta o no. ¿De acuerdo? Vale. Vete un segundo con él y déjame con Lorenzo. Lorenzo. Dime. Pues dime qué sucede, cuéntamelo. Ginés se está yendo con Andrés dentro. Bien. Le está gustando. ¿Cómo se siente allí? Muy a gusto. Ahora se ha tumbado en el respeto. Muy bien. Déjame con Ginés. Vale. Ginés. Dime. ¿Qué tal estás? A gusto. Bien. Ahora pero es el tiempo de volver a donde estabas antes. Sí, tengo el pie allí. Bueno. ¿Qué quieres hacer? ¿Te quedas allí en el césped o vuelves atrás? No estoy seguro. Pues tienes que decidir. Vale. ¿Te vas a meter en el brazo por toda la vida? No. O estás ahí con Andrés a jugar en ese césped. Me quedaré con Andrés. Muy bien. Entonces lo que tienes que hacer es salir por completo del cuerpo de Mercedes. Y déjame con Lorenzo. Lorenzo, cuéntame qué ves. Está quitando el pie poco a poco. Bien. Ya está. Ya se ha metido dentro del césped. Vale. Dile que salga también de todos los otros cuerpos. Está saliendo del mío. También del tuyo. Bien. ¿De dónde sale? Entre la barriga y el pecho. ¿Y a ti qué molestia te procuraba? El dolor en los hombros. No. Y en tu madre, ¿qué problema le causaba? El malestar de los dientes. ¿Esto del bruxismo? Sí. Bueno. Cuando haya salido por completo, dímelo. Ya está. Bien. Dile que salga de todo lo material de esta tierra y que se quede allí. Completamente sin ninguna conexión con la tierra. Ya está. Bien. ¿Y ahora cómo los ves a los dos? Felices. Bien. Sal de ahí y cierra el portal. Ya está. Bien. Ahora vamos a la causa de las piernas cansadas de tu madre. Venga allí. No veo ninguno. ¿No ves nada? No. ¿Era Andrés o Ginés? Ninguno. Bueno. No hay causa esotérica entonces. Será algo físico. Y entonces vamos a la causa del dolor de tu madre que tenía en la nuca y en la columna. Voy. Voy. Me está doliéndome la cabeza. Vale. Esa es la conexión con la columna de tu madre con la columna de tu madre. Con la causa de ese dolor. ¿Vale? Pero tú puedes cubrirte con una cápsula energética para que no te duele la cabeza. Cuando llegue a tres en mi cuenta, tú ya tienes esta cápsula energética de protección. Uno, dos, tres. Ya no te duele la cabeza, aunque estés allí. No, no me duele. Bien. Entonces dime cuál es la causa de este dolor de columna de tu madre. Son tres personas. ¿Qué forma tienen? Oscura. ¿Más o menos tienen forma humana? Sí. ¿Y dónde están exactamente? Estoy sintiendo yo... Como mucha pesadez en la parte superior. En la cintura detrás. Encima del culo. Vale. Esta es la sensación que te está transmitiendo telepáticamente tu madre, que es lo que siente ella. Ahora dime, ¿estos tres seres que tú estás viendo están dentro del cuerpo de tu madre o fuera? Está en el mío. ¿Están en el tuyo? Sí, pero no me hacen daño. ¿Y por qué están en el tuyo? ¿Cuándo se han metido? Ahora mismo. ¿Por qué? Porque encuentran más a gusto mi cuerpo. Dile que salgan de tu cuerpo ya y que se pongan delante de ti. Ya están delante de mí. Bien. ¿Qué forma tienen? Solo veo una cara, pero todo lo demás es oscuro. ¿Cómo es esta cara? Blanca. ¿Blanca? Sí. ¿Y qué forma tiene? No llega a triángulo porque la parte de arriba es un semicírculo. Abajo en punta. Dile a los tres que tomen forma claramente para que se identifiquen, que se puedan identificar. Una tortuga, un ciervo y un cisne. Entre los tres, ¿quién es el que manda? El cisne. ¿Cómo se llama el cisne? Ginés. ¿Y el ciervo? No tiene nombre. ¿Y el otro animal cuál era? La tortuga, ¿no? La tortuga. ¿Cómo se llama la tortuga? Antonio. ¿Manda el cisne? Sí. Pues pregúntele al cisne de dónde han sacado esas formas de esos tres animales. Dicen que son los restos de Ginés y de Andrés. ¿Y por qué con esa forma? Porque son divertidas. Porque son niños y ni juegan, ¿vale? Sí. Vale, entonces no habían salido por completo del cuerpo ni el tuyo ni del tuyo, ni del tuyo, madre. Exacto. Pues vete otra vez a la dimensión donde están Andrés y Ginés. Vale, están entrando. Vete tú allí. Ah, me meto dentro. Sí. Vale. ¿Qué están haciendo? Jugando. Pues dile a los dos, pregúntales, ¿por qué no han salido por completo del cuerpo, de los cuerpos? No se han dado cuenta. Pues que son niños, todavía siguen comentar la edad de niño. Sí. Vale, porque hay capas, bueno, ese es un proceso. Vale. Dile que salgan por completo y tú les ayudas. Tú y tu madre también, díselo mentalmente. Que salgan por completo de vuestros cuerpos. Dime qué sucede. No sucede nada. O sea, ¿y los tres animales que están delante de ti? Ah, están dentro. O sea, que han entrado en el portal. Sí. Ah, vale. Pero nadie me hace caso. ¿Cómo? Nadie me hace caso. Están jugando y los animales me están mirando. Pero, ¿los tres animales están en esa dimensión del césped? Sí, sí. ¿Y qué están haciendo? Mirarme. Bueno, ahora están caminando y se meten dentro de Ginés y Andrés. Y el tercer animal, ¿dónde se mete? Se divide y se meten los dos. Vale. Pues ahora observa si hay, sal de allí, ¿vale? Sal de esa dimensión. Y observa si hay otra causa al dolor de nuca y columna de tu madre. Mi madre ya está. ¿O sea, qué significa ya está? Que ya no tiene nada dentro. ¿Y tú? No, tampoco. Vale. Entonces, ahora vete a la causa, si la hay. A la causa esotérica del bruxismo de tu madre. Me he perdido. ¿O sea? No sé dónde estoy ahora. No te preocupes, tú dime qué ves. Pues, cuidado. Todo cuidado. ¿Y cómo te sientes ahí? Bien, creo que estoy en mi cabeza. ¿Estás en tu cabeza o en la de tu madre? No, en la mía, en la mía. ¿Y por qué estás allí? Para arreglar un trozo de mi cabeza que me duele. Ya, pero... ¿Tiene una conexión con el bruxismo de tu madre? Creo que sí. Bueno, busca. Busca esta causa y me dices cuál es. No consigo ver nada. ¿Qué ves en tu cabeza que no te pertenece? De raro. Veo una persona empujando parte de mi cabeza. Creo que me está ayudando. ¿Te está ayudando a hacer qué? Empujar este dolor para curar. ¿Y quién es este ser? Mi padre. Mira. Coge este dolor con tus manos energéticas, porque es una energía. ¿Vale? Vale. Y te lo quitas de la cabeza. Vale. Creo que ya está. Bien. ¿Cómo te sientes? Mejor. ¿Te duele la cabeza? Un poco. Eso es por ahí que conoces también. ¿Tu padre dónde está? ¿Está en tu cabeza todavía? No. Vale. Ahora ve a la causa del bruxismo de tu madre. Estoy viendo a mi madre dormir ahora. Bien. ¿Y qué sucede? Alguien está haciendo que mi madre muerda. O sea que se está mordiendo los dientes. Ese alguien, ¿dónde está? Al lado. ¿Y qué forma tiene? Vieja. ¿O sea? Un anciano. ¿Cómo está vestido? Con una tónica blanca. ¿Tiene barba? Poca. Más o menos, ¿qué edad aparenta? 80 o así. ¿Cómo se llama? Francisco. ¿En la tónica tiene algún símbolo? Creo que el Illuminati. O sea, ¿qué símbolo? Una pirámide. Vale. Pregúntale a ese Francisco qué está haciendo allí. Dice que ayudar a mi madre. ¿Ayudarla a qué? A dejar de morder. Pero yo veo que la está fastidiando, ¿no? No, no te preocupes. Pregúntale si él es un maestro. Dice que sí. Muy bien. ¿Es el maestro de tu madre? Dice que sí. ¿Y entonces quiere dejar un mensaje para tu madre? Ya que es su maestro. Que es muy tonta. ¿Por qué? Por morderse los dientes. Ya, pero no se habla así. Déjame hablar directamente con Francisco, ¿de acuerdo? Ahora. ¿Francisco? Dime. ¿Qué haces allí, cerca de Mercedes? Ayudar. ¿Ayudarla a qué? Para que no ha mordado los dientes. A ver. ¿Cuál es tu tarea? No tengo. ¿De dónde vienes? El limbo. Eres un... Eres un maestro, un ángel, ¿cómo te llamas? O sea, ¿cuál es tu título? Soy el ángel Francisco. ¿Eres el ángel Francisco? Sí. ¿Y por qué no tienes alas? Nada necesito. Pero los ángeles se manifiestan con alas. Pero yo no. ¿Por qué? Porque las tengo escondidas. ¿Dónde? En la espalda. A ver, ábrelas. Déjame con Lorenzo. Lorenzo. Dime. ¿Ves alas? Sí, pero las veo negras. Ok. Sigue en este... En este... Momento y a ver qué sucede. Vale. Se está como transformando en un cuervo. ¿Y? No es un cuerpo, pero similar. Vale. ¿Y qué sucede? Está volando un poco por la habitación. ¿Ha dejado a tu madre? No. ¿Y por qué ahora está volando en la habitación? Para molestar. Para molestar. Me molesta el sueño de mi madre. ¿Está en los sueños de tu madre ahora? No. No. Ahora dile a este ser, a este cuerpo, que tome su forma originaria. Es un mono. No. 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 No te preocupes. No pasa nada. Vale. Nada. Eso. Cierra los ojos. Nada. Ese es otro espíritu. Muy mal. Vale. Vete al momento de su muerte. Del último cuerpo que tuvo y que se murió. Vete a ese momento. Está con Andrés y Jiménez. ¿Ese era el tercero que no vimos? Sí. Ahora les está pegando la cabeza con un palo. ¿Cómo? Les está pegando la cabeza flojo con un palo. ¿Por qué? Porque se han ido del cuerpo de mi madre. ¿Quién está golpeando a ese cuervo? No, no. Ya no es un cuervo. Ahora está en la forma de túnica anciana. Como de maestro de Andrés y Jiménez. Ah, bueno. ¿Que se ha ido del cuerpo de tu madre? Sí, ahora estamos en la escena de la muerte de Andrés. Ah, ok. ¿Y qué sucede? Pero Andrés se está muriendo debajo del camión. No, no. ¿Cómo se está muriendo? No se muere. Están, como te he dicho antes, sentados. ¿Y qué está haciendo Francisco? Les está pegando flojito con el palo. Ah, ok. Vale. Dile a Andrés y a Jiménez que abran el portal otra vez. Abren el portal y han empujado a Francisco dentro. Vale, tú acompaña a Francisco ahí dentro. Acompaña. Voy dentro. Bien. ¿Cómo se siente Francisco aquí? Se siente mal. Porque Andrés y Jiménez están revelando. Me están ayudando a que Francisco deje de molestar a mi madre. No, no. Sácalo de este plan. Sácalo de esta dimensión. Vale. Fuera. Ahora dile a Francisco que se abra él un portal. El que le guste más. A la frecuencia que más le plazca. Una playa. Vale. Entra dentro con él. Vale. ¿Cómo se siente Francisco allí? A gusto. Bien. ¿Esta playa está a una frecuencia más alta o más baja del césped de Andrés y Jiménez? Mucho más arriba. Más alta, ¿no? Sí. Vale. Es por esto que estaba fastidiado en el césped. Porque para él era una frecuencia más baja. Vale. Y ahora pregúntale a Francisco si se quiere quedar en la playa o si quiere volver. No, no. Si quiere quedar, está tomando el suelo. Bien. Entonces dile que salga por completo del cuerpo de tu madre. Ya lo ha hecho. Y dile que salga de todos los cuerpos donde estaba. Ya está. Dile que salga de todos los materiales que pertenece a la Tierra. Objetos y lugares. Y animales. Y vegetales. Todo. Por si acaso está. Ya está. Bien. Sal de allí y cierra el portal. Ya está. Ahora ve ya la causa del bruxismo de tu madre. Ya estoy. ¿Qué ves? A mi madre más aliviada. O sea, ¿quién está apretando los dientes? No. Muy bien. Y entonces ahora vete a la causa de las piernas cansadas de tu madre. No hay ninguno. Es físico, creo. Ya, ya. Era solo para ver si te salía la misma respuesta. Bueno, pregúntale a tu mamá si tiene algún problema más que quiere solucionar. O si ya lo tiene todo solucionado. ¿A la de verdad o la de que está dentro de mi cabeza? Mentalmente. Ah, vale, vale. Que tu madre de verdad, digamos de verdad, es la parte consciente, que es la parte más limitada. Vale. Estás hablando con su parte subliminal. Vale. Dice que está así, que está perfecto. Ok, ¿ya hemos terminado con ello entonces? Sí. Vale. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Más tranquilo. ¿Hay algo que quieres solucionar en ti? No. Bien. ¿Estás listo para regresar? Sí. Antes de regresar, dale una mirada al cuerpo energético de tu madre y dime cómo lo ves. Lo veo aumentado. ¿O sea? ¿Qué significa aumentado? Recuperado. Recuperada. Observa dentro del cuerpo de tu madre si hay algo que no pertenece a, no pertenecen a su cuerpo. No, todo pertenece. Vale. Entonces, ahora, yo voy a contar de uno a cinco. Vale. Y mientras cuento, tú regresas completamente al presente de donde te estoy hablando. Vale. Uno. Uno. Mientras te reincorporas, sientes que tu cuerpo se hace cada vez más ligero. Uno. Y empieza a ponerse ligero desde los pies. Ahora tus pies son muy ligeros. Dos. Y parecen volar. Dos. Esta sensación de ligerez llena tus piernas por completo. Hasta la cadera. Y también tus piernas ahora son muy ligeras. Son tan ligeras que flotan con los pies. Dos. Y la sensación es maravillosa de libertad. Y mientras la parte baja de tu cuerpo flota, tú sientes esta sensación de bienestar por todo el cuerpo. Tres. Y también tu espalda, tu vientre y tu pecho se hacen ligeros. Tus brazos también. Y tu cara y tu cabeza. Ahora todo tu cuerpo es ligero. Y está flotando maravillosamente en esta... En este oasis de tranquilidad. Y te sientes muy bien. Tranquilo. Y relajado. Cuatro. Te sientes bien. Y fuerte. Y sientes tu frecuencia que sube. Y sientes tu fuerza que te llena. Y sientes... Esta sensación de bienestar por todo el cuerpo. Te sientes bien. Relajado. Tranquilo. Feliz. Y libre. Cinco. Abre los ojos. Bueno. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bien. ¿Físicamente cómo te sientes? Como antes. ¿O sea? Pues bien. ¿Estado de ánimo? Mejor. Sí. Mejor. ¿Era la primera vez que tú hacías hipnosis? Sí. ¿Y qué piensas de la hipnosis? ¿Cómo es? ¿Quieres contar cómo es? Como que el cuerpo no tiene nada que ver. No, no sé. No sabré explicarlo muy bien. No te preocupes. Bueno, ¿tú quieres que se ponga en internet esa sesión? Sí. No hay ningún problema.